¿Te gustaría aprender cómo eliminar una verruga usando aceites esenciales? Hoy te lo enseño acá en Claudio Aguilar Aromaterapia. Bienvenida, bienvenido una semana más a mi canal. El día de hoy voy a responder una pregunta que me la han hecho mucho las últimas dos semanas. ¿Cómo eliminar una verruga usando aceites esenciales? De hecho, hay muchas personas que me han contactado porque han seguido recomendaciones que han encontrado en internet y que han terminado lastimando su piel. Por lo tanto, tengo la obligación de crear este video para enseñarte qué es lo que tienes que hacer y cómo tratar una verruga con aceites esenciales de forma correcta. Por lo tanto, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para no lastimar tu piel, qué aceites esenciales tienes que elegir, cómo aplicarlos. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a revelar una sinergia que tiene un efecto súper potente sobre las verrugas. Entonces, para comenzar con este tema, conozcamos un poco más de esta alteración. ¿Qué son? ¿Cómo se transmiten? ¿Qué lo causa? Vamos allá a conocer un poco más de las verrugas. Las verrugas son un tipo de protuberancia carnosa que aparecen en la superficie de la piel en diferentes lugares del cuerpo. Son provocadas por la infección de virus del papiloma humano, un grupo de virus que abarca a más de 200 tipos de virus diferentes, de los cuales 40 afectan la zona genital. Estos virus infectan directamente la capa basal de la piel, induciendo una proliferación en el número de células que provoca el abultamiento característico de las verrugas. La infección de estos virus es por contacto de persona a persona, pero es necesario que la piel presente algún tipo de lesión o herida para que el virus pueda penetrar a través de ella y generar la infección. El tratamiento de las verrugas es determinado por un dermatólogo, quien luego de analizar la naturaleza de la verruga, puede determinar si el tratamiento más adecuado es el uso de medicamentos exfoliantes, el uso de crioterapia, es decir, la aplicación de nitrógeno líquido, el uso de cirugía o curetaje o el tratamiento con láser. Entonces, mi recomendación es que siempre acudas a un médico especialista para que evalúe si realmente esa protuberancia carnosa que ha aparecido en tu piel es una verruga y te indique cuál es el mejor tratamiento a seguir. Si aún así tú quieres probar con aceites esenciales, te voy a enseñar lo que tienes que hacer para no lastimarte en este proceso. Bien, me he puesto guantes para hacer todo esto y acá yo tengo un modelo que nos va a servir para explicar lo que tienes que hacer. Esto es un modelo que está simulando la piel y acá tenemos dos verruguitas sobre las cuales vamos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que proteger la piel, tienes que proteger la zona circundante, la zona que rodea a la verruga. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar aceites esenciales puros y por lo tanto podemos lastimar la zona que rodea a la verruga. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para eso? Yo te recomiendo que utilices una manteca vegetal como la manteca de karité. Podríamos utilizar también vaselina, pero la gracia de la manteca de karité es que va a proteger la piel, va a estimular su regeneración y también va a aportar elementos que van a favorecer que esta verruga vaya sanando. La vaselina funciona porque queda sobre la piel y efectivamente va a aislar la piel de la aplicación de aceites esenciales, pero yo te recomiendo mucho mucho más una manteca vegetal. No te recomiendo mucho el aceite vegetal, por ejemplo si aplicáramos aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite vegetal se esparce mucho y se absorbe más rápido, entonces podría por ahí quedar alguna zona de la piel no protegida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, con un bastoncito de algodón, un cotonito, vamos a tomar un poco de manteca de karité y simplemente la vamos a aplicar rodeando la verruga. En toda esta zona de la piel que rodea la verruga, yo estoy aplicando una capa generosa para que se vea bien en el video. Ahí estoy aplicando una capa de manteca con la única finalidad de aislar y proteger la piel de la aplicación de aceites esenciales. Ya que tengo otra verruga que es más pequeña, también vamos a hacerle ahí una pequeña circunferencia rodeándola con manteca de karité. Una vez que ya has aplicado la manteca de karité para proteger la zona de la verruga, vamos a aplicar aceites esenciales. Y como te mencionaba, vamos a aplicar aceite esencial puro. ¿Qué aceites esenciales te recomiendo aplicar? Pues bien, tenemos dos enfoques acá. Podemos utilizar aceites esenciales antivirales o aceites esenciales dermocáusticos. Los aceites esenciales antivirales lo que van a hacer es impedir que esta verruga se siga desarrollando y estimular a que el sistema inmune venga hasta este lugar a atacar esta infección. ¿Qué aceites esenciales te recomiendo? Árbol del té, neulí, ravinsara, que son tres potentes antivirales y que actúan muy bien sobre la piel. Por otro lado, tenemos los aceites esenciales dermocáusticos. ¿Estos qué van a hacer? Pues bien, estos van a ir literalmente quemando a esta verruga. La van a ir quemando. ¿Por qué? Porque son dermocáusticos. Entonces van a ir quemando capa tras capa, tras capa, tras capa, hasta llegar a quemar toda esta zona que está infectada por este virus. ¿Qué aceites esenciales puedes usar? Orégano común, orégano compacto, aceite esencial de tomillo timol, aceite esencial de canela. ¿Sí? Esos aceites esenciales son los que puedes utilizar. ¿Cómo los vamos a aplicar? Y aquí viene la parte importante. Yo acá tengo, por ejemplo, aceite esencial de orégano. Lo que no tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, es aplicarte una gota directamente sobre la verruga. ¿Por qué? Porque sucede eso. La gota va a abarcar mucha superficie y va a expanderse sobre la piel. Se va a extender sobre ella, incluso invisiblemente. Porque una vez que el aceite esencial toca la piel y pase la primera capa, va a ir difundiendo a través de las capas y se va a extender por una superficie muy, muy grande de piel. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, hagas lo que acabo de hacer, de aplicar una gota directamente sobre la verruga. Eso es un error gravísimo que va a quemar tu piel. Segundo, en algunos lugares te van a decir que uses un bastoncito de algodón, un cotonito. Eso depende, depende. ¿Por qué? ¿Qué haríamos con el cotonito? Mira, es bastante sencillo. Disculpa acá, se me arrancó la tapa. Simplemente tendríamos que aplicar una... Espera, te voy a colocarme acá para que lo puedas ver bien. Aplicar una gota de aceite esencial sobre el cotonito. Ahí está. Voy a untar el cotonito para que... No sé si lo alcanzas a ver. Y esto lo vamos a aplicar sobre la verruga. Pero depende. Depende. ¿Por qué? Si la verruga es grande como esta que tengo acá en este modelo y yo toco aquí, el aceite esencial pasa del cotonito a la verruga. ¿Ok? Ningún problema. Pero si la verruga es pequeña como esta que está acá, cuando yo toque... Voy a untar un poco el aceite esencial para que puedas ver mejor. Cuando yo toque esta verruga pequeña, mi cotonito es más grande que la verruga. Entonces también voy a abarcar una zona muy grande de piel. Tienes que entender que una vez que el aceite esencial toque la piel, va a pasar y va a difundir a través de las capas y va a terminar abarcando una superficie grande por debajo de las primeras capas de la piel. Y lo que nosotros queremos es que vaya solo por la verruga. Por lo tanto, si la verruga es pequeña, te recomiendo usar esto, un mondadientes. ¿Y qué es lo que haría? Pues muy similar a lo que hacemos con el cotonito. Dejamos caer una gota de aceite esencial sobre este mondadiente. Ahí estoy tratando de sacar la gota. Ahí he tomado una gota que ni siquiera se ve porque es una cantidad muy pequeña y con eso tú tocas la superficie de la verruga. Es una aplicación muy pequeña la que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que quiero? Que no empeores la situación que ya tienes. Que no termines con piel infectada por una verruga y más encima quemada. Porque eso no va a solucionar nada. Solo lo va a empeorar. Entonces si la verruga es pequeña con un mondadiente vas tocando la superficie el centro de la verruga. ¿Es una aplicación muy pequeña? Sí, es una aplicación muy pequeña porque este proceso es largo. No vas a sanar la verruga en dos días en tres días vas a estar varias semanas aplicando esto ¿para qué? Para que capa tras capa se vaya eliminando esta infección. Si la verruga es grande es grande más grande que un cotonito entonces podrías tocar solamente el centro de la verruga con el cotonito untado en una gota de aceite esencial de los que ya te he mencionado. ¿Con qué frecuencia realizamos estas aplicaciones? Depende. Los aceites antivirales que te mencioné un momento atrás los puedes aplicar todos los días una vez al día. Los aceites esenciales dermocausticos una vez al día pero día por medio. ¿Por qué? Porque este aceite va a ir quemando esa piel por lo tanto hay que esperar a que esa piel se desprenda para aplicar nuevamente y nuevamente y así sucesivamente. Si tú sigues estos consejos sencillos no vas a tener problemas ni de quemaduras ni de alteraciones. Si tú quieres acelerar esto aplicar más dosis o con más frecuencia vas a terminar quemando tu piel. Así que yo ya te lo he advertido. Y como te lo había ofrecido al comienzo del video una mezcla de aceites esenciales que a mí me ha dado muy buenos resultados y que yo he observado también en algunos pacientes que con muy buenos resultados es la sinergia del buen samaritano. Si, esta mezcla de aceites esenciales que te enseño a hacer en este video del canal esta sinergia tiene muy buenos resultados sobre estas verrugas cutáneas. ¿Ya? Entonces la podrías probar. ¿Cuál es la ventaja? Que como tiene varios aceites su efecto es más potente. Y en segundo lugar no es tan dermocaustico como un aceite esencial puro. Al ser varios aceites esenciales es menos dermocaustico. Sigue siendo igual de dermocaustico que los demás. Tienes que proteger la piel y todo lo que te he dicho antes. Pero es menos agresivo con tu piel. Ya por lo tanto es entre comillas más segura. ¿Sí? Espero que te haya gustado este video. Si es así déjame tú me gusta. Recuerda que en mi escuela en línea tienes cursos para aprender aromaterapia psicoaromaterapia y próximamente cosmética natural meditación yoga y todos los cursos que estamos creando para ti. Si tienes alguna duda alguna consulta déjala en los comentarios y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para que estemos en contacto y podamos conversar sobre aromaterapia. Eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado de este contenido y nos vemos en el siguiente video un abrazo aromático a la distancia chau chau y nos vemos en el siguiente video